Desde pequeña lo soñé, pero en algún momento soñarlo no fue suficiente. Me di cuenta que solo el esfuerzo, la disciplina y la pasión me permitirían lograr ese sueño. Lo hicimos paso a paso, pelea por pelea. Uno de mis entrenadores, Irene, me alentaba sin presión. Me decía que siempre había que disfrutarlo. Y es que a la tenacidad, ganas y pasión de un mexicano, nada los para. Cuando llego al campeonato del mundo, había un plus. Ninguna mujer antes había ganado ese título. Ver la bandera, cantar el himno nacional y empezar a ser consciente que era la primera mexicana que tumbaba esa puerta. En un deporte en el que comúnmente es para hombres, poder hacerlo esa primera vez era como decir soy la primera, pero no voy a ser la última. La ayuda de mis padres fue fundamental. Ellos me decían, todo el tiempo tienes que ponerle pasión a lo que haces. Así llegarás lejos. El deporte me ha dado tanto. También fui campeona iberoamericana en 2006 y en ese mismo año logré el campeonato centroamericano en Colombia. Además, conseguí subirme al podio en los Panamericanos de México en 2010. Me enseñaron a apoyar a la gente. Descubrí que es uno de mis grandes motores. Fui embajadora de educación en 2009 y desde el 2019 participo como embajadora en Cruz Roja Mexicana. Nací en Uruapan, en el barrio de la Magdalena, abrazada del color, de las tradiciones, de las fiestas. Siempre seré esa niña que recorre el barrio y que ama a su tierra. En este barrio crecí rodeada de una familia que siempre me ayudó y me alentó a cumplir cada meta. En Uruapan sentimos orgullo por las cosas que hacemos. Aquí no nos rendimos. Todos los días luchamos para alcanzar lo que queremos. Tenemos mucho por dar. Somos nosotros de Uruapan para el mundo. Como buena uruapense, siempre quiero que Uruapan sea conocida y reconocida a nivel nacional e internacional. Siempre, independientemente de dónde me encuentre yo, esa va a ser una tarea ya de por vida. Que Uruapan sea reconocida por las cosas buenas que tiene. Esta medalla es el resultado de un largo camino. Esta medalla, estos logros, es del señor que está en el mercado, de la señora que está en la esquina, de la gente que se levanta temprano a luchar por lo que quiere. Si logré ser campeona, fue por su apoyo y su impulso. Si logré ser campeona, fue por las ganas de representar a mi tierra y a su gente. Si logré ser campeona, fue para que Uruapan se escuchara en todo el mundo. Soy Edna Díaz. Y lo que me mueve es mi pasión por Uruapan. Edna Díaz. Candidata a Diputada Federal Distrito 9 Coalición Va por México.